Un lugar muy hermoso debe haber Donde todos mis sueños pueda ver florecer Detrás del arco iris rumbo al sol Más allá de las nubes hay mucho más que amor Quisiera despertar ahí para poder tocar miles de estrellas Ver manantiales que traerán cien mil colores sin igual sería dichosa Detrás del arco iris más allá Un lugar sin problemas donde pueda soñar Un lugar sin problemas donde pueda soñar En un mundo así es donde yo quiero estar La la, la la la, la la la, la la la, la la la